El Padre de la Iglesia En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En nuestra reflexión anterior, hemos comentado sobre la perfecta integración que hay entre el misterio de la cruz, el misterio del amor y el misterio de la misión de Cristo. Realmente el propósito de esa conferencia anterior es ese, que nosotros podamos ver que no se puede hablar de la misión de Cristo sin hablar del amor de Cristo. Y no se puede hablar del amor de Cristo sin mencionar el lugar en el que ese amor se vuelve extremo, y ese lugar es la cruz, y por eso no se puede hablar del amor de Cristo sin mencionar la cruz de Cristo. Como ese es el camino de nuestro Salvador, ese es también el camino nuestro, y Él lo dice expresamente. El que no tome su cruz y me siga no puede ser discípulo mío. En esta segunda reflexión sobre la cruz, vamos a tomar ese mismo misterio, pero aplicado a nosotros, partiendo de una pregunta muy sencilla. ¿Qué nos amarra o detiene en el seguimiento de Cristo? Ante todo observemos algo que viene sugerido en un salmo de vísperas. Absuélveme de lo que se me oculta, dice el salmo. Y también en la primera carta de Juan, encontramos esta afirmación misteriosa. Dios es mayor que nuestra conciencia. En el caso del salmo, y en el caso de la primera carta de Juan, hay una referencia a algo muy importante. Nuestros ojos, nuestra mirada, no alcanza a abarcar ni siquiera nuestro propio misterio. No digamos el misterio de Dios. Nosotros no alcanzamos a abarcar nuestro propio misterio, y por eso hay amplias regiones de nuestro corazón, de nuestra historia, de nuestras motivaciones, amplias regiones de nuestra casa interior, amplias regiones de nuestro yo, que vienen a ser prácticamente desconocidas para nosotros. De hecho, hay ocasiones en que la única manera de saber si uno está amarrado o no, es tratar de moverse. Si una persona está quieta durante muchas horas, por ejemplo en su silla, pues no puede saber, no puede tener certeza, de si sus piernas funcionan bien. Solo cuando se levanta, puede tener esa certeza. Uno supone que sí, pero ¿cuántas personas han tenido un derrame cerebral en la noche y por la mañana descubren que no pueden mover medio lado, o que no pueden mover sus piernas? Uno no descubre sus ataduras, sino cuando se pone en movimiento. Es decir, que el movimiento no solamente es un mandato del amor, sino que es un diagnóstico. Esta afirmación yo creo que es interesante. La única manera de diagnosticar la verdad del corazón es ponerlo en movimiento, por supuesto en movimiento, tras las huellas de Cristo. Fíjate que es la misma idea que aparece en el capítulo séptimo de San Mateo al final del sermón de la montaña. Cristo dice, no es el que me diga Señor, Señor, sino que hay que hacer la voluntad del Padre que está en el cielo. Y dice, el que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, es el que ha edificado sobre arena. En cambio, el que las escucha y las pone en práctica, es el que ha edificado sobre roca. Curiosamente, la solidez viene del movimiento. Sólo el que pone en práctica, sólo el que se pone en la tarea de obedecer a Cristo, sólo el que se pone en la tarea de hacerle caso, ese sabe cuál es la fe que tiene. En el ejercicio de perdonar, en el ejercicio de amar, en el ejercicio de adorar, en el ejercicio de servir, ahí es donde se sabe en qué está uno realmente. Lo cual indica que probablemente tenemos muchas cuerdas que nos tienen amarrados, pero eso no lo sabemos porque no estamos en movimiento. Cuando nos ponemos en movimiento, entonces lo descubrimos. La vida religiosa nos pone en movimiento en muchas maneras. Por ejemplo, nuestros apostolados nos ponen en movimiento. Frente a la perspectiva de llegar a un salón de clase y encontrarte con un grupo de estudiantes, ¿cuál es tu primera reacción? ¿Es pereza? ¿Es temor? ¿Es alegría? ¿Es ilusión? ¿Es celo por la causa de Dios? No digas mentiras. No digas mentiras. Simplemente la próxima vez que entres a ese salón de clase, escucha tu corazón. Al ponerte en movimiento te das cuenta en qué estás. De ahí también la importancia del movimiento que supone la obediencia. La obediencia es una manera de ponernos en movimiento. Entonces, cuando a uno le dicen mira, no es aquí, sino aquí donde se pide tu servicio, ahí le piden un movimiento. Y en ese momento se da uno cuenta de todo lo que está amarrado. Ahí es donde se ve. Porque si uno está quieto, si uno lo dejan tranquilo, pasa lo mismo que me pasa a mí. Yo soy la persona, eso está demostrado científicamente, de las personas vivientes en este planeta, yo soy el ser humano que tiene más paciencia mientras nadie se meta conmigo. Si nadie se mete conmigo, si nadie me pide nada, si nadie me interrumpe, si nadie, yo tengo perfecta paciencia, absoluta paciencia. Pero cuando ya me piden algo, tal vez me puede fallar la paciencia. Entonces, lo mismo le pasa a uno. A uno le dicen, ¿cómo están sus votos? Bien, bien, todo bien, todo en orden. Bueno, entonces mira, como está saludable tu voto de obediencia, te voy a pedir que ahí ya no está tan bien. Ahí ya sale la realidad. Se atribuye a San Francisco de Asís esta frase que me gusta repetir. La paciencia que tienes en la adversidad, esa es la que tienes y nada más. y nada más. Porque uno vive diciéndose mentiras. Absuélveme de lo que se me oculta, dijo el salmista, porque hay mucho que se me oculta, hay mucho que no lo sé. Y la única manera de saberlo es así. Es en la dificultad, es en el fuego, es en el crisol, es en la prueba, es ahí donde se sabe. Muchos, quizás la mayoría de los que estamos aquí, hemos experimentado esto, por ejemplo, cuando llega un momento de dificultad en la familia, cuando llega un duelo, cuando llega una pérdida, ahí, en ese momento, bueno, vamos a ver, aquí en plata blanca como se dice, vamos a ver en qué está tu fe, en qué está tu esperanza, en qué está tu amor. Uno puede dar una catequesis preciosa sobre el amor a los enemigos, llega a casa y descubre algo terrible, una noticia de un tío que vive en el campo, resulta que a una de sus hijas se la han violado horrorosamente, parece que se sabe quién es, ahora, vuelve a dar la catequesis del amor a los enemigos. Ahí, ahí es, ahí es donde aparece lo real, ahí es donde aparece, ¿no? Y todos somos humildes, humildes, yo soy de una humildad extrema, realmente, extrema, mientras la gente me quiera, mientras la gente me aplauda, mientras la gente me anime, mientras la gente me sonríe, ¡uh! yo soy de una humildad conmovedora, hasta las lágrimas, pero, cuando llega otra persona y me dice, mire, toda la humildad suya es una payasada y usted es un farsante, pues, ¡farsante es su papá! Ya, ¡ah! ¿Dónde salió la humildad? ¿En qué quedó la humildad que yo tenía? Entonces, partamos de la base de que uno vive en muchas mentiras, pero la mamá de todas las mentiras que uno se dice, y esto yo necesito que quede muy claro para ustedes y para quienes puedan recibir estas palabras después, en audio o en video. La mamá de todas las mentiras es, yo soy bueno, ¿cómo lo sabes? Porque no soy malo. Esa es la mamá de todas las mentiras. Esa es la mentira que mantiene en mediocridad decadente a la gran mayoría del pueblo católico. Esa es la mentira que mantiene en triste estado de ruina a buena parte de la vida religiosa en la iglesia católica hoy. Esa es la mentira que sirve de cobija y de disculpa para incontables sacerdotes. Es una mentira gravísima. Yo soy bueno, ¿cómo lo sabes? Porque no soy malo. Esa mentira nos mantiene en la oscuridad. Lo más grave que tiene esa mentira es que se convierte como en una especie de oscuridad, como en una especie de velo que nos impide conocernos a nosotros mismos. Decía nuestra amiga de Siena a la que invocamos con frecuencia y pedimos su intercesión, decía ella el principio de toda vida espiritual, el principio de las verdaderas virtudes está en el conocimiento de sí mismo. Uno no se conoce y la primera razón por la que uno no se conoce es porque uno cree que es bueno y uno cree que es bueno porque cree que no es malo. Así de sencillo. Como yo no soy malo, yo no le hago mal a nadie, pero claro, ese, ese tal del Sun Medina que es un campeón de la paciencia y que es campeón de la humildad, ese también puede decir yo no soy malo y ese también puede decir entonces yo soy bueno. Pero claro, yo soy campeón de la paciencia y soy campeón de la humildad mientras mis intereses, mientras mi pequeño imperio, mientras mi mentira permanezca en su sitio, apenas me sacuden cae la mentira y se ve que no soy ni tan bueno, ni tan humilde, ni tan paciente, ni tan virtuoso, ni probablemente tan cristiano. Entonces, démonos cuenta en dónde está realmente la raíz de conversión en esto. Está en una saludable, saludable desconfianza de sí mismo, desconfianza saludable a la que nos invita el salmo citado, absuélveme de lo que se me oculta y lo mismo el texto de la primera carta de Juan, Dios es mayor que nuestra conciencia, Dios es mayor que mi conciencia entonces. Ahí está, es ahí, ahí principalmente donde nosotros podemos recuperar libertad porque donde podemos recuperar la verdad recuperamos la libertad. Entonces, ¿en qué estamos? Estamos en el tema de la cruz, estamos en el tema del seguimiento y nos estamos preguntando qué es lo que nos detiene, encontramos una dificultad de entrada, hay un velo que oculta nuestra realidad a nuestros propios ojos, ahí tenemos un primer obstáculo. ¿Cómo se vence ese obstáculo? ¿Cómo se puede vencer? Pues se requiere un trabajo interior y un trabajo exterior. Aquí vamos a hablar del trabajo interior porque el trabajo exterior está a cargo principalmente de la vida comunitaria y de los votos de los cuales pues ya tendremos ocasión de hablar en siguientes reflexiones. Entonces, uno sale de la oscuridad, de ese velo, de esa mentira de que yo soy bueno, uno sale de eso con un trabajo interior y un trabajo exterior. Empecemos por el trabajo interior. El trabajo interior consiste en darse cuenta de que uno tiene su propia agenda. Vamos a suponer una persona que tiene mucha hambre, pero muchísima, un hambre impresionante y esa persona que tiene tanta hambre pues dice el refrán nadie sabe la sed, nadie sabe el hambre con la que otro camina, pues yo no me doy cuenta que ese tal tiene tanta hambre. Entonces, le ofrezco otras cosas. Llega de visita a mi casa y yo le ofrezco mira, quisieras no sé, quisieras ver un programa de televisión, quisieras leer un libro, quisieras jugar un rato en el computador, quisieras tomarte otro vaso de agua, te traigo otro vaso de agua y el hombre con hambre. La persona por cortesía o por otra razón quizás puede aceptar algunas de mis propuestas, pero no creo que disfrute mucho ese programa de televisión ni siquiera si es un programa de recetas. Tiene una necesidad, lo que yo le propongo para tratar de alegrarle el rato no es malo, pero él tiene su necesidad, él tiene su propósito, él tiene su deseo. Las hambres interiores que uno tiene, los deseos muchas veces reprimidos que uno tiene, son los que hacen principalmente que uno no esté disponible para que otra persona le ponga una agenda, le ponga una tarea o le marque un camino. y resulta que cuando nosotros llamamos a Cristo Señor, lo que estamos diciendo es que reconocemos su autoridad para cambiarnos el camino, reconocemos su autoridad para meterse con nosotros, reconocemos su autoridad para definir en nuestro futuro qué es lo que vamos a hacer. Lo que quiero decir entonces es esto, mientras nuestros deseos interiores, nuestras búsquedas interiores permanezcan ocultas a nuestros ojos, esas agendas, esos deseos, esos propósitos, esas hambres no nos dejan estar disponibles para el reino de Dios. A ver, este es como un tema en donde se cruza lo psicológico y lo espiritual. Personalmente considero que es muy interesante para abordar ese gigantesco tema de las motivaciones humanas, tomemos brevemente un enfoque bíblico, nos vamos a ir al tiempo del libro de los jueces, nos vamos a ir al tiempo de los libros de reyes y crónicas, nos vamos a ir al tiempo en el que los israelitas tienen que disputar continuamente el territorio con los filisteos. Los filisteos en su gran mayoría daban culto a Baal, ¿qué era lo que prometía Baal? Ese es el punto que me interesa. ¿Qué era lo que prometían los dioses cananeos, los Baales? ¿Qué era lo que ofrecían? Básicamente los Baales ofrecían tres cosas, ofrecían seguridad, ofrecían prosperidad y ofrecían fecundidad. Lo que buscaban los filisteos, lo que buscaban los antiguos habitantes de Canaán, dando culto a los Baales era eso, la seguridad, la prosperidad y la fecundidad. Esos tres deseos de los filisteos son profundamente humanos y son deseos que nosotros seguimos teniendo. Seguridad se traduce en la pregunta ¿a qué atenerme? Quiero saber a qué atenerme. prosperidad prosperidad se traduce por supuesto en el deseo de estar bien. Lo podemos poner en la pregunta ¿qué me hace falta? Y fecundidad es una mirada al futuro, es una pregunta sobre qué va a suceder con lo que tenemos, con lo que hemos acumulado, con lo que sabemos y esa pregunta la podemos traducir en la pregunta esa necesidad la podemos traducir en la pregunta ¿qué será de mí? ¿a qué atenerme? ¿a qué puedo atenerme? ¿qué me hace falta? ¿qué será de mí? Como varias de ustedes están tomando sus apuntes, yo les invito a que escriban esas tres preguntas porque les van a servir para la reflexión de esta tarde. Son tres preguntas profundamente humanas que ya no dependen únicamente de los felisteos, que ya no dependen únicamente de los baales, sino que son preguntas que tenemos prácticamente durante toda la vida. ¿a qué puedo atenerme? ¿qué me hace falta? ¿qué será de mí? Estas tres preguntas, preguntas muy profundas que apuntan a la seguridad, la prosperidad y la fecundidad son preguntas que secretamente van modelando nuestra agenda, es decir, van modelando nuestros deseos. Por ejemplo, la pregunta ¿a qué puedo atenerme? que también es pregunta que se puede formular de qué puedo estar seguro o también ¿en qué puedo confiar? ¿en quién puedo confiar? Estas son preguntas muy profundas, preguntas que nos afectan toda la vida. En un momento dado yo puedo perder la confianza, puedo perder la confianza en la iglesia, entonces resulta que hay sacerdotes que pierden la confianza en la iglesia, es una cosa supremamente triste, pero así pasa, pierden confianza en la iglesia como agente real de transformación social, entonces sienten que les va mejor en la política. ¿A qué puedo atenerme? ¿Puedo confiar en la iglesia? ¿Puedo confiar en la congregación? ¿Puedo confiar en mi comunidad local, en la comunidad de mi casa o convento? ¿Puedo confiar a qué puedo atenerme? ¿De qué puedo estar seguro con esta gente? Esa pregunta por la seguridad es una pregunta tan importante que si uno no la tiene resuelta por un lado la busca resolver por otro lado. Los filisteos buscaban eso en los baales por supuesto los tales baales ya nos explica San Pablo pues ni siquiera existen los falsos dioses tienen el problema gravísimo de que no existen y ya eso dificulta todo lo demás pero las preguntas lo que ellos esperaban de los baales lo seguimos buscando nosotros entonces si yo por ejemplo no me siento comprendido en mi comunidad pues buscaré quien me comprenda si yo siento que la comunidad no es un lugar donde hay confianza entonces yo buscaré en quien confiar esas preguntas son muy importantes porque esas preguntas le ayudan a uno a destapar un poco el corazón esas preguntas tienen que ver con la confianza esas preguntas tienen que ver con las apuestas más profundas de la vida humana y como vamos a ver oportunamente en el tema de los votos resulta que los votos religiosos son apuestas profundísimas por ejemplo que es un voto de pobreza es una apuesta imagínense tomar uno dinero que supuestamente es de uno y decir ahí les dejo ahí está eso requiere una muy profunda confianza eso requiere una muy profunda seguridad si esa seguridad está rota entonces la tendencia va a ser espere yo más bien retengo yo más bien manejo esas preguntas son reveladoras del corazón humano a qué puedo atenerme qué me hace falta qué puedo esperar cómo fue que la dijimos la tercera qué será de mí estas son preguntas muy profundas por ejemplo esa tercera esa tercera pregunta qué será de mí hay ciertos momentos la segunda es qué me hace falta entonces en la tercera pregunta estoy yo con qué será de mí y estoy pensando bueno este es un buen lugar para morirse claro este es un buen lugar para morirse yo quiero morirme rodeado de este grupo de damas quiero morir rodeado de este grupo de viejas quiero morir rodeado de este grupo de amigas cuál cuál es cuál es el nombre que tienen esas personas en mi vida esas son las preguntas profundas entonces resulta que si uno no tiene esas preguntas resueltas o si uno las tiene solo medio resueltas o si uno las tiene resueltas inconscientemente porque uno no se las plantea así con todo su carácter explícito si uno no se plantea esas preguntas así con esa claridad lo más probable es que uno esté llevando una agenda secreta y esa agenda secreta es que en el fondo en el fondo fondo del fondo del último fondo como pasó en una cierta familia francesa que entonces tuvieron una quiebra pero terrible 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 y entonces llega un momento en el que dice el papá creo que hemos tocado fondo y le dice la hija mayor no papá tocamos fondo y empezamos a acabar más de para abajo todavía en el fondo del último fondo cuál es mi confianza en el fondo del último fondo cuál es el bien que yo espero en dónde está el bien que yo espero qué es lo que yo no quisiera morirme sin haber tenido sin haber hecho sin haber pensado sin haber completado cuál es mi bien tres preguntas no dijimos a qué puedo atenerme qué significa todas estas preguntas de qué estoy seguro en quién puedo confiar y las semejantes luego qué me hace falta qué me hace falta es una pregunta profundísima porque qué me hace falta no es únicamente bueno necesito algo de crema para mi cepillo de dientes no no es únicamente eso qué me hace falta es literalmente qué quisiera no no morirme sin haber hecho nosotros tenemos una segunda dificultad dijimos que había una gran mentira la mamá de todas las mentiras la mamá de todas las mentiras es soy bueno esa mentira es el desastre esa mentira es la que mantiene una capa pesada densa gelatinosa de mediocridad en las comunidades religiosas soy bueno soy bueno y esa capa gelatinosa pesada tiene su origen en algo que es muy típico del catolicismo de hace unos cuantos siglos y es el énfasis en los pecados contra la vida y contra el sexto mandamiento fíjese usted que las personas al confesarse eso se los puedo decir después de 20 años de sacerdocio que Dios me ha regalado las personas al confesarse con demasiada frecuencia sus pecados son o que faltaron a misa o que maltrataron a alguien por ejemplo de palabra o le desearon algún mal o sobre todo pecados sexuales que tengo malos pensamientos que tengo tocamientos que no he sido bien no he obrado bien con mi novio o con mi novio pero resulta que una religiosa típica una religiosa promedio pues no falta misa ni los domingos ni los demás días o sea que ya por ese lado no tendrá que confesarse la religiosa típica además tampoco anda con revólveres pistolas AK 47 metralletas es posible que de veces cuando se le va una viborita se le va un veneno se le va una ironía así como para que entienda ojalá entienda lo que le quiero decir pero eso no es todo el tiempo y se supone que la religiosa pues habrá excepciones pero se supone que la religiosa en buena parte en buena proporción la hermana pues tampoco está metida en líos ni de sexo ni de pornografía ni de fornicación ni de adulterio ni de nada de eso entonces la religiosa tiene todavía más grande la tentación de creer que es buena porque de lo que se tiene que confesar todo el mundo ella no tiene que confesarse entonces ella siente que ella es buena puede ser una egoísta espantosa puede ser una mentirosa de antología puede ser una orgullosa que no perdona puede ser una resentida puede ser una persona cargada de ironía y sin embargo sigue pensando que es buena puede ser una persona terriblemente mediocre puede ser una persona hipócrita y mormorona y sin embargo ella sigue pensando que ella es buena yo soy buenecita buenecita no solo casta castísima soy yo yo creo que ya moriré sin saber que quería decir el castísima es pero bueno son los misterios de la vida religiosa la mamá de todas las mentiras es esa esa es la mamá de todas las mentiras pero resulta que hay otra serie de mentiras que son como el cortejo que son como las damas de honor de esa mentirota a la mamá de todas las mentiras la vamos a llamar la mentirota la mentirota es la que ya dijimos pero la mentirota tiene una serie de damitas de honor que la van acompañando y una de esas damitas de honor que acompañan a la mentirota es lo que se llama racionalización espiritual que es la racionalización de acuerdo con los psicólogos la racionalización es el intento de suplantar con una explicación una realidad por ejemplo por ejemplo resulta que en cierta comunidad a la que yo pertenecía iban a elegir al prior y yo pensé en medio de mis días yo pensé en medio de mis días el tipo para ese priorato soy yo si hay justicia en esta tierra al que tienen que nombrar de prior al que tienen que elegir es a Nelson Medina ese tiene que ser el prior es que yo soy la persona para eso pero claro cuando yo lo digo así parece una cosa tan arrogante parece una cosa tan exhibicionista y tan infantil que es muy difícil que yo admita que yo tenía esos sentimientos resulta que había otro candidato que era el padre Ernesto el padre Ernesto y yo en las primeras votaciones empezamos a sacar más o menos parecido y entonces yo empecé a sentir impaciencia porque yo decía ¿qué pasa con esta gente que no entiende? al que hay que elegir es a mí finalmente ¿qué pasó? los benditos tipos esos eligieron al padre Ernesto quedó deprioso como todo se sabe en comunidad uno de mis hermanos de convento en esta historia inventada porque luego ustedes van a preguntar ¿quién es el padre Ernesto en la provincia de Colombia? uno de mis hermanos de comunidad en esta historia inventada se me acerca y me dice ¿qué opinas? ¿qué opinas de la elección de Ernesto? sabiendo que yo quería porque se me notaba la gana eso era una cosa entonces yo respondo me parece que puede ser un poco pesado para su salud nombre de eso racionalización como me cuesta trabajo afrontar la realidad de que yo tenía un apetito un apetito salvaje por llegar a ese puesto como ver eso ver eso me cuesta tanto trabajo trato de no verlo y para no verlo racionalizo mire de las cosas dentro de esas damitas de honor que tiene la mentirota ya aprendió cuál es la mentirota la mentirota es soy buena ¿por qué soy buena? porque no tengo ni graves pecados sexuales ni falto a misa ni he matado a ninguna conclusión soy buena esa es la mentirota pero vienen las damitas de honor y una de las damitas de honor es la racionalización que es la que hace que yo no admita que yo no pueda mirar en el espejo si yo tenía ganas no uno no se dice esa verdad sino que uno incluso ante sí mismo mucho más si lo pregunta otra persona empieza a dar rodeos a dar explicaciones racionalizaciones es el intento de presentar de un modo racional una verdad o mejor una mentira que oculta la verdad insoportable a mis ojos como yo tengo una imagen cierto una imagen a veces voluminosa como yo tengo una imagen de mi mismo se supone que yo soy un fraile espiritual se supone que soy un fraile que está metido en las cosas de Dios se supone que soy un fraile ejemplar eso me lo creo yo como yo tengo mi autoimagen y en esa autoimagen no cabe que yo tenía ganas pero hartísimas ganas pero muchísimas muchísimas ganas de que me nombraran como en mi autoimagen no cabe eso entonces ¿qué hago? racionalizo entonces en vez de decir yo tenía muchas ganas pero esta porquería de comunidad no fue capaz de elegirme porque las dos cosas son muy difíciles de decir entonces ¿qué digo? digo quizás puede ser un poco pesado para Ernesto ¿quién quita que un día amanezca tieso? y haya que elegir de pronto toca volver a elegir amaneció tieso ¿qué se hace? ¿no? ¿qué pesar? bueno hubo que volver a elegir en todo caso cualquier cosa ya saben ¿no? entonces la mentirota y la racionalización y entre la mentirota y la racionalización eso es como esas casas que hoy son casi todas las casas que tienen un velo ¿cierto? y luego tienen una cortina pesada y en algunas partes no tienen cortina pesada sino una cosa que llaman block out que se supone que es para que no entre nada de luz entonces yo creo que nosotros en nuestra conciencia tenemos las dos cosas tenemos un cierto velo que ya casi no nos deja ver y tenemos el block out que hace que realmente uno no se entere ni siquiera de quien es uno y uno vive en ese engaño por eso son tan importantes esas preguntas y por eso en un retiro espiritual bien hecho a uno le puede cambiar la vida porque realmente el propósito del retiro espiritual es que usted se ponga delante de la palabra de Dios usted se ponga delante del Señor y se haga preguntas como las que hemos dicho de que estoy realmente seguro entonces cuando se pregunta por ejemplo cual es el bien que yo espero o el bien que necesito que me hace falta es muy fácil caer en la racionalización de inmediato se disparan las respuestas piadosas que me hace falta me hace falta más consagración me hace falta más oración me hace falta claro que que también sería muy bueno pues tener un carro último modelo cierto pero 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 además de eso uno no se dice las verdades uno no las dice ahí está el problema bienaventurado aquel que pueda ponerse delante de Cristo como vamos a tener esa oración con el Santísimo el que pueda ponerse delante de Cristo y pueda decirle Señor esta soy yo lo que yo realmente quiero es esto una de las maneras de tratar de escarbar porque no solo hay que llegar al fondo sino decía la francesa llegar al fondo y escarbar una de las maneras de escarbar cuando uno llega al fondo es hacerse esta pregunta antes de morirme que quisiera haber completado que quisiera tener que quisiera asegurar hagas esa pregunta hermana sea valiente sea valiente porque después entonces se muere usted y me deja con la misma incógnita de la castísima usted hágase esa pregunta hágase esa pregunta en serio que es lo que yo quisiera porque resulta que uno tiene sus anhelos ahora bien el ejercicio de hacerse esas preguntas puede verse de dos maneras y es aquí donde nosotros diferimos de cierta psicología humanista especialmente la de un hombre llamado Carl Rogers ese hombre Carl Rogers es interesante en muchas cosas pero es muy peligroso en otras cosas porque resulta que él trabaja también mucho con esto es que hoy todo psicólogo tiene que trabajar con lo que uno ignora de sí mismo y entonces Carl Rogers en algunos retiros y encuentros y conferencias con religiosas hacía como el ejercicio este de escarbemos escarbemos y saquemos y trate usted de sacar pero uno puede crear la falsa expectativa de que todo lo que salga del corazón va a ser bueno como quien dice saque de su corazón los deseos que usted tiene y usted no va a tener paz hasta que no satisfaga esos deseos y eso produjo desastres porque muchos de esos deseos iban en contra de los votos y en contra de la comunidad y en contra del carisma y en contra de todo entonces hubo comunidades enteras de religiosas que son fueron víctimas de Carl Rogers se acabaron porque resulta que las hermanitas empezaban a escarbar en sus corazones y se daban cuenta bueno una de las cosas que yo quisiera es por ejemplo plata pero plata 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 lo que se llama plata así tío rico entonces ¿qué pasa? que después de que sacaron ese deseo a luz pues se pusieron en la tarea bueno entonces vamos a eso a otras en cambio les salieron todas sus necesidades afectivas entonces empezaron a enamorarse la mayoría se enamoraron de hombres y otras aprovecharon para enamorarse de otras mujeres entonces ahí pasó de todo por eso cuando se habla de escarbar en el corazón nosotros seguimos lo que propone Catalina de Siena con tanta sabiduría como es usual en ella y lo que ella propone es que cualquier excursión a las profundidades del corazón humano tiene que hacerse con la compañía y con la luz de Jesús para que todo lo que salga de ese corazón desde el principio esté sometido a su imperio o sea que hay que evitar dos errores un error es vivir uno en la negación que es la mentirota y la dama de honor la mentirota yo soy buena la dama de honor puras racionalizaciones que necesito yo no sé yo necesito como como centrarme más que quiere decir usted con que necesita centrarse más pues que casi me caigo a esta silla entonces necesito centrarme centrarme más es muy importante no decirse uno mentiras decir uno la realidad de lo que uno quiere pero sin caer en el extremo Carl Rogers el extremo Carl Rogers es porque yo lo deseo tengo que realizarlo tengo que completarlo entonces primera manera de quitarse uno los velos no esos velos sino los otros velos que no le dejan conocer a uno mismo mira hay que hacerse las preguntas de que estoy seguro y de que quiero estar seguro que me hace falta y que no quisiera morirme sin haber completado que puedo esperar que será de mi y que produce en mi esa seguridad o incertidumbre sobre mi futuro esas preguntas hay que hacérselas porque en la medida en que uno va encontrando esas verdades en la medida en que uno va iluminando esas zonas del corazón con la luz de Cristo entonces Cristo puede empezar a reinar ahí porque óyeme lo que te voy a decir que puede sonar extraño hay partes de tu corazón que todavía no han hecho profesión ay no no va a decir eso yo tantos años que llevo en la comunidad pues si pero hay partes de su ser partes de su corazón que no han hecho profesión religiosa porque resulta que la profesión religiosa es alegre y generosa donación de todo a Cristo y si usted hace esta excursión que le estoy proponiendo con estas preguntas que le estoy proponiendo usted seguramente va a encontrar un dato muy importante y ese dato muy importante que va a encontrar es usted va a encontrar que hay partes de usted que probablemente están en rebeldía pero usted es cobarde y usted no se va a ir de la comunidad usted por un retiro espiritual de un padre que sacaron de quien sabe donde usted por eso no se va a salir de la comunidad pero hay partes de usted que están en rebeldía y en el momento en el que usted se pueda poner delante del santísimo sacramento y en el momento en el que usted pueda decir pues si estoy en rebeldía con esto y aquí te lo presento Jesús porque hay que presentarle eso a Jesús no a Carl Rogers aquí estoy yo con mi rebeldía señor pero aquí te la presento esa es la conversión esa es la conversión la conversión después de 15 años después de 20 años después de 30 años acuérdate lo que dijimos de Ignacio de Antioquía ahora empiezo a ser cristiano la conversión cuando va a llegar la conversión tuya cuando va a ser el día en el que todo tu ser haga profesión tu boca hizo profesión ¿cierto? tu boca dijo yo fulanita de tal prometo obediencia voy a ser buena voy a ser casta voy a ser pobre voy a ser obediente voy a vivir en comunidad todo lo que dicen nuestras hermosas fórmulas de profesión con unas palabras o con otras palabras ahí la boquita lo dijo cuerdas vocales lo dijeron perfecto pero luego se necesita que eso mismo lo diga todo tu ser todo tu cuerpo toda tu plata todas tus amistades todas tus diversiones todas tus horas libres todo tú estás diciendo soy de Cristo ¿sí o no? esa es la pregunta entonces uno se encuentra que hay partes de la vida de uno que no han hecho profesión religiosa y ahora si entendemos el sentido profundo de la cruz ¿cuál será el sentido de la cruz? ¿qué fue la cruz? la donación total de Jesús en las manos del Padre para salvación del mundo eso es un religioso esa es una religiosa entonces ¿qué es abrazar la cruz? abrazar la cruz para nosotros tiene un nombre muy sencillo es que todo en ti haga profesión entonces por favor ponte a revisar con una lupa que te va a dar el Espíritu Santo ponte a revisar ¿cuáles son las partes de tu vida que no han hecho profesión? porque hay partes de tu vida que no han hecho profesión ¿no vi que así sucede? yo fui prior no con la anécdota de Ernesto esa fue una historia inventada inventada no empiecen a buscar pero yo fui prior en mi tiempo entonces ya me pasó eso ¿ya me pasó qué? que se me muriera uno de los frailes y que se encontraran todas las platas ah ya me pasó es que yo no hablo de memoria yo estoy hablando de lo que es porque para qué nos vamos a decir aquí mentiras sobre todo que aquí hay gente joven gente joven bella generosa que tiene derecho de conocer una comunidad con todas las letras una comunidad donde se vive lo que se profesa porque otra vez estoy yo con la historia de la promotora vocacional y las formadoras ¿usted es formador? todavía no entonces que en la comunidad en nuestras comunidades somos expertos para crucificar a los formadores expertos eso sí cualquier cosa que falle en los jóvenes a ver traer los clavos por favor vamos a crucificar la maestra otra vez y a crucificar la maestra que esta no sirvió a ver traer la promotora por favor traiga traiga la promotora ahí a crucificarla otra vez y no nos damos cuenta que después del Espíritu Santo y por supuesto de la respuesta que cada quien tiene que dar la principal formadora es la comunidad ¿usted cree que los muchachos que llegan a nuestros conventos son tontos? ¿usted cree que las niñas que llegan son tontas que no dan cuenta de nada? hoy la gente es más despierta que nunca hoy la gente ve y se da cuenta cuando hay perdón cuando no hay perdón cuando las personas son hipócritas la gente se da cuenta rapidito entonces nuestros jóvenes tienen derecho a conocer una comunidad donde si profesamos algo lo profesamos todos y lo profesamos todo o si no la próxima vez me hacen el favor de hacer el ritual de algunos países que hacen la profesión levantando el pie espere y verá que yo antes podía se levanta el pie y se hace profesión yo profeso ¿y por qué levanta el pie? porque esta pierna no hace profesión claro yo profeso todo menos unas platas que tengo por ahí yo profeso todo menos una novia que quedó por allá en otra parte esa es la pierna levantada yo profeso esta pierna queda para la novia allá aprendan aprendan a levantar la pierna a mi me cuesta algo de trabajo porque a mi me tocó hacer profesión con los dos con los dos pies en tierra lo cual no significa que yo no tenga que convertirme también entonces usted mire con este piecito ¿si? y ese piecito ¿qué significa? el piecito significa la parte que no ha profesado entonces hay que hacerse las preguntas hay que preguntar qué es lo que no ha profesado en uno y hay que preguntarse también hasta cuándo vamos a ser payasos eso también es importante yo en una de estas yo voy a aparecer aquí con un ping pong para que aprendamos a no ser payasos ¿qué es payasada? pues payasada es hacer un retiro espiritual si uno no se va a convertir eso es una payasada es una tontería pierde tiempo usted pierdo tiempo yo entonces no tenemos que ser payasos lo nuestro ¿qué tiene que ser? lo nuestro tiene que ser humillarnos ante Cristo porque todos hemos fallado todos hemos fallado tenemos nuestras aspiraciones nuestras agendas nuestros guardados todos hemos fallado entonces la pregunta es si nos vamos a morir así como decía mi maestro en ovicios ni de Dios ni del mundo ni de nadie ¿al fin qué? ¿al fin qué? entonces fíjese hay preguntas profundas que nos las propone la Biblia en el recorrido en la historia de los filisteos y en lo que ellos esperaban de los baales lo que ellos esperaban de los baales nos sirve para hacer una antropología interesantísima una antropología que quita velos y que hace que uno pueda ver cosas pero hay mentiras sobre todo está la mentirota y luego la dama de honor que es la racionalización hay otra damita además de la racionalización hay otra damita que es más difícil de descubrir porque la racionalización si uno tiene así como un ataque de honestidad a ustedes no les ha pasado que a veces uno tiene un ataque de honestidad no parece que aquí nadie tiene ataques de honestidad bueno sigo entonces mire cuando uno tiene un ataque de honestidad uno se da cuenta de las racionalizaciones pero hay otra cosa que es todavía más oculta y que es más compleja y que yo la he llamado y ese era mi sueño para trabajar en mi convento de Chiquinquirá porque yo fui prior allá en el convento en Chiquinquirá pero luego los padrecitos en el capítulo general se les ocurrió que yo dejaba de ser prior ahí y entonces que pasara otro servicio bueno bendito sea Dios de mis aspiraciones allá en el convento de Chiquinquirá era trabajar con los frailes y con la sociedad allá un tema que es el de esta segunda damita ese tema se llaman los ancestros ancestros las heridas ancestrales ¿qué son las heridas ancestrales? uy ese es un tema tan hermoso pero tan dramático pero tan complejo es un tema interesantísimo que se da prácticamente por igual en todos nuestros pueblos porque somos naciones hermanas los ancestros las heridas ancestrales ¿qué es una herida ancestral? mire en la renovación carismática tratan mucho este tema pero me parece que le hace falta más profundidad allá bajo el título cadenas intergeneracionales cadenas intergeneracionales aquí lo podemos llamar heridas ancestrales sucede lo siguiente cada uno de nosotros cuando va a aprender lo que significa ser humano y cuando cada uno de nosotros va a aprender lo que significa que es ser hombre que es ser mujer que es ser ecuatoriano que es ser de la sierra que es ser de la costa nosotros eso no lo aprendemos en libros nosotros aprendemos eso en la vida y lo aprendemos de las personas que tenemos cerca y esas personas ¿de dónde lo aprendieron? lo aprendieron en la vida y de las personas que tenían cerca es decir lo aprendieron nosotros de los papás los papás de los abuelos es decir lo aprendemos de los ancestros entonces quiere decir que hay mensajes mensajes que van pasando de los bisabuelos a los abuelos de los abuelos como diría los papás y de los papás a nosotros esos mensajes van pasando son mensajes ancestrales póngale cuidado que este tema es interesantísimo mire resulta que los genetistas encontraron hace poco bueno hace relativamente poco que junto con esa sustancia que se llama el ADN y que tenemos todos en el núcleo de nuestras células tenemos otro tipo de ADN que se transmite por vía de las mitocondrias en las células humanas hay unos organelos que se llaman mitocondrias que son los responsables de dispensar la energía necesaria para el funcionamiento de la célula son como las baterías de potencia y resulta que las mitocondrias tienen también una especie de secuencia de ADN lo interesante es que el ADN que tenemos en el núcleo lo recibimos del papito y la mamita esa es la parte que recibimos de ambos en cambio el ADN de las mitocondrias se recibe solo de la mamá fíjese usted la mamá es la que determina el ADN mitocondrial eso significa que por ejemplo una mamá le pasa a su hija y la hija le pasa a la nieta eso se transmite únicamente por vía femenina eso ha servido para hacer estudios genéticos maravillosos porque ahí se puede saber realmente como vienen los hilos de las herencias genéticas femeninas por supuesto porque luego resulta que si el ADN mi ADN mitocondrial yo lo recibí de mi mamá pero resulta que aunque yo tuviera hijos que no es el caso pues que pasaría que yo no transmitiría el ADN de mi mamá a esos hijos porque esos hijos recibirían únicamente el ADN de la mujer que fuera mamá de ellos porque cuento esta historia del ADN mitocondrial porque el ADN mitocondrial es como un secreto genético que pasa únicamente de las mamás a las hijas es un secreto que va pasando como escondido es una cosa interesantísima pues lo mismo pasa con las heridas ancestrales hay una serie de actitudes de palabras de refranes de dichos de comportamientos que van pasando secretamente de papás a hijos entonces por ejemplo así encontramos que hay culturas que se han formado en la resignación porque hay ciertas culturas ciertos pueblos donde parece que fuera una ley el fatalismo la resignación pero eso será así ya eso quedó así eso fue lo que le tocó ahí no hay nada que hacer mientras que hay otras culturas que más bien tienen una actitud de lucha y de enfrentar las dificultades parte de la razón está en lo que aquí llamamos heridas ancestrales o herencia ancestral si le quieres dar una connotación neutra pero yo tomo la palabra herida por una razón porque resulta que en nuestro pasado en el de ustedes queridas hermanas que pienso que en su inmensa mayoría si no en la totalidad son ecuatorianas así como en este servidor de ustedes de la vecina y hermana república de colombia nosotros ustedes y nosotros venimos de una herencia de explotación de marginación de abuso por muchas razones eso no fueron únicamente los españoles la historia sería muy larga para mencionar aquí únicamente españoles pero miren ya seamos afrodescendientes ya vengamos de indígenas ya tengamos sangre española ya seamos criollos nosotros venimos de una historia una historia de una cantidad de abusos y hay una palabra que es clave para entender al clero en América Latina y esa palabra es desposeimiento hemos sido desposeídos ahí sí que creo que la parte mayor corresponde al imperio español desposeídos es usted era dueño de esto bien dijo conjugó bien el verbo era ahora yo soy usted ha sido desposeído aquí tengo a mi hija a mi hija preciosa linda era tu hija me gustó tu hija la deseo esta noche me quedo con ella pasa a ser mía yo la poseo ya no es más tu hija ahora es una de mis amantes concubinas esposas lo que se quiera llamar desposeimiento el desposeimiento como un hecho cultural como un hecho social produce una herida ancestral que se ha ido pasando y que produce una reacción resulta que ese indígena resulta que ese pobre campesino que ese pobre criollo que no se podía descritar que engendra en su corazón resentimiento escepticismo desconfianza y sobre todo una palabra que es la antítesis del desposeimiento esa palabra es la palabra desquite el desquite y el desquite es lo que uno ve en tantos de nuestros políticos usted no ha visto que cuando por fin el político llega y cuando ya está en la cumbre llegó mi hora y es el desquite es decir llegó el momento de hacer justicia a siglos de qué a ver concentración esto es como concentración de desposeimiento usted no puede desconcentrarse en este momento porque si no vuelvo a empezar siglos de desposeimiento como que se hubiera acumulado toda esa deuda entonces llegó este momento y ahora resulta que el que manda soy yo entonces usted se encuentra ciertos padrecitos ciertos padrecitos que cuando llegan a ese momento en el que un momentico que ahora yo soy el padre y ahora yo soy el parco y ahora el que manda aquí soy yo por fin mando yo ellos sienten como si le hicieran un exorcismo a la historia ellos sienten como si por fin pudieran desquitarse de siglos y siglos donde otro mandaba otro disponía otro hacía y otro se quedaba con el premio ahora soy yo les cuento una cosa he tenido la oportunidad de servir a nuestra iglesia católica en Inglaterra en Irlanda en Canadá en Estados Unidos por mencionar algunos países de una tradición completamente diferente he estado en diócesis donde hay sacerdotes que vienen de nuestros países porque llega mucho sacerdote por ejemplo a Estados Unidos o a Canadá y hay otros sacerdotes que vienen por ejemplo de Irlanda y hay otros sacerdotes que son nativos de Estados Unidos ¿sabe que me he encontrado? los sacerdotes latinos y que me perdonen los que vayan a ver esto pero saben que es así los sacerdotes latinos son de lo más difícil para trabajar en consejos parroquiales es decir para aprender a trabajar en equipo les cuesta un trabajo ¿sabe por qué? porque el instinto del sacerdote latino es ahora el cura soy yo y ahora el que tiene que disponer soy yo y ahora el que firma los cheques soy yo y ahora el que recibe la plata soy yo llegó el desquite con ustedes el desquite llegó el desquite y eso lo lleva uno por dentro eso lo lleva uno por dentro el desquite la rebelión entonces nos hemos encontrado por ejemplo en mi comunidad nos hemos encontrado con casos de insubordinación de rebeldía permanente yo no sé si ustedes tengan aquí espero que no casos como los que tenemos en mi provincia de Colombia casos muy complicados ¿por qué complicados? casos muy complicados porque son personas a las que ningún priori ningún superior le sirve tienen una alergia patológica a todo superior es un caso de herida ancestral porque la persona siente que ya no aguanta otra voz que le vuelva a decir que es lo que tiene que hacer déjenme déjenme que yo haga lo que yo quiera es una herida ancestral son cosas que vienen desde la infancia pero no desde la infancia suya desde la infancia su tatarabuelo viene y uno no conoce las heridas ancestrales que tiene uno no las conoce y esas heridas ancestrales se manifiestan en muchas cosas sabe donde se perciben pero en esto no podemos demorarnos ya más tiempo saben donde se perciben se perciben en el lenguaje por ejemplo hay una cantidad de frases mire en la tierra de mi papá tienen este dicho el que nació para barrigón ni que lo faje en chiquito no tiene nada que ver conmigo por supuesto mire si porque aquí se quedan mirando y nada mire ponga cuidado eso que es fatalismo ese es un fatalismo ancestral es un fatalismo entonces démonos cuenta de que en la tarea de conocernos a nosotros mismos hay unas preguntas tomadas de la experiencia bíblica que nos ayudan a conocernos pero cuidado que esto hay que hacerlo con la luz de Cristo para no caer en el problema de Carl Rogers nos damos cuenta de que hay una mentirota que es que uno se cree bueno que esa mentirota va acompañada de dos damas de honor una es la racionalización que es la que hace que uno a cada rato esté dando motivos piadosos nunca se le olvide el ejemplo de Ernesto ¿no? pobre Ernesto tan pesado ese priorato quizás sea demasiado para él es posible que en cualquier momento colapse y habrá que hacer una nueva elección que pesado hubo que hacer nueva elección esta es una dama de honor la racionalización y uno queda como un príncipe ay como se preocupa ese padre Nelson como se preocupa por el padre Ernesto claro se preocupa bastante ya le tiene comprado el ataúd de una vez todo y luego la otra damita de honor que es la que carga las heridas ancestrales y para eso lo mejor es recordar uno como fue su infancia como fue su papá como fue su mamá como fueron sus tíos sus tías sus abuelos las historias que contaban que aspiraban sabe una cosa muy interesante que se vive en muchos lugares de Colombia yo le deseo siempre lo mejor a Ecuador y en cada viaje le tomo más amor a esta patria pero yo le digo una cosa que tenemos en Colombia hay mucha gente que vive en una frustración muy grande una frustración laboral muy grande el número de personas que se sienten satisfechas con su trabajo es mínimo en Colombia eso es una cosa que a mí me da mucho dolor porque yo tengo la inmensa fortuna yo soy tan feliz en la vocación que Dios me ha dado yo digo pero que predilección del Señor haberme llamado a esta vocación donde puedo dedicarme a algo que me gusta que lo trato de hacer con el mejor cariño pero eso es la excepción le cuento la gran mayoría de gente en mi querido país está trabajando está derivando su sueldo de cosas que no quisieran hacer y eso se lo transmiten a los hijos el trabajo como una especie de maldición y por eso por eso Pablo Escobar por eso porque entonces yo soy el avispado el avispado no aquí le tienen otro nombre a eso el que se las da de sagaz de inteligente el avispado no yo soy el listo yo soy el aprovechado yo soy el listo el aprovechado que sin trabajar yo me salto a todos los demás y caigo de primero y soy congresista y me dan aplausos y me eligen y me tienen por benefactor y tengo toda la plata que yo quiero y me desquité me desquité ese es Pablo Escobar eso es Pablo Escobar eso es Carlos Leder esa es la mayor parte del narcotráfico colombiano eso es así y la gente con unas frustraciones espantosas entonces por eso uno tiene que examinar la propia familia uno tiene que examinar si había cariño si había gratitud ¿cuántos? por favor nadie vaya a levantar la mano nadie dé ninguna señal porque este no es un interrogatorio así público pero ¿cuántos pueden decir que alguna vez le escucharon a su papá o a su mamá decir gracias a Dios que hermoso trabajo que tengo que bueno esto como soy feliz gracias Dios mío en muchas partes ese lenguaje no se oye si acaso lo que se oye es bueno ahí está pues lo que se necesita ahora para que malgasten será ese es el lenguaje que muchos papás han usado con los hijos bueno ahí les dejo acabense eso pues será y entonces en el lenguaje en el trato familiar nosotros cargamos todo eso y esas cosas uno las lleva adentro y usted no crea que por haber hecho profesión en un pie o en dos pies según el caso claro que hay gente que hizo profesión en un dedo usted no crea que por haber hecho profesión o por llevar un hábito usted no crea que usted está sano de eso uno entra a una comunidad y uno entra con sus heridas ancestrales y uno ve a las muchachitas y ahí van las postulanticas todas derechitas y dice uno a saber a saber la trastienda que vendrá con esta mujer a saber todo porque ella se ve así menudita se ve así pequeñita se ve todo eso pero ella llega con todo un container de su pasado con todo un container de su familia con todo un container de los abusos resulta que la abuela fue abusada resulta que el bisabuelo fue de los pocos homosexuales del pueblo cierto escarbe su árbol genealógico todos tenemos de todo tranquilos tranquilos que todos tenemos de todo tenemos ladrones tenemos prostitutas el primero que tiene de todo quien es Jesús Jesús de Nazaret lea la genealogía de Jesús capítulo primero de San Mateo y hay de todo hay incesto prostitución y hay de todo adulterio eso parece una novela no sé si decir venezolana mexicana o colombiana bueno en todo caso tenemos esa trastienda tenemos esa carga pidámosle al Señor que ese es el propósito fuera de todo apunte el propósito de esta reflexión cual es pedirle al Señor que nosotros podamos iluminar y asumir esa realidad de lo que somos presentársela con sinceridad a Él y decirle esto soy Señor por amor renueva redime mi historia mi pueblo mi familia redímela por amor Señor sana nuestras heridas ancestrales por amor Señor transformanos dame una manera de responderte para que yo profese con todo mi cuerpo con toda mi alma con todo mi pasado con toda mi historia con todos mis deseos para que yo pueda decir por lo menos por lo menos morí dominico por lo menos morí dominico a estas alturas de la vida créame que de lo más hermoso que usted puede decir es quiero morir dominica pero con todo mi ser con todo lo que tengo y lo que soy para no seguir aumentando la vanidad de este pobre que les habla suspendemos la costumbre de los tales aplausos y eso más bien esas son oraciones que hay que hacer por los dominicos de Colombia por los dominicos de Ecuador por la orden de todo el mundo Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo